Recordemos que el modelo teórico en la regresión lineal múltiple decía que y es igual a x beta más epsilon era un sistema compatible indeterminado y que hemos encontrado una solución que dice que al vector beta le tenemos que asignar el vector beta circunflejo que se calcula así x traspuesta por x inversa por x traspuesta por y y que al vector epsilon le tenemos que asignar lo que resulta de despejar de aquí epsilon y sustituir beta por la estimación que acabamos de hacer. Bien, cuando sustituíamos esta solución en las ecuaciones originales lo que conseguíamos era un conjunto de igualdad es la forma xb más r. Recordemos que a este beta también se le llamaba, a este beta con circunflejo también se le llamaba p y a esto lo llamamos el modelo de ajuste. Este es el modelo de ajuste en el que esta parte xb responde a las estimaciones que nuestro modelo hace para la variable dependiente a las que llamamos y con circunflejo y esta parte de aquí es el vector de los residuos. Bien, pues vamos a ver que este vector y con circunflejo, este vector de las estimaciones, x por b lo podemos sustituir también de la siguiente forma. Si donde pone b sustituimos b por su valor que es este de aquí tendríamos x por x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta y por y. Y esta matriz que aparece aquí, esta matriz que aparece aquí justo delante de y, esta matriz, recibe un nombre especial. Esta matriz recibe el nombre de matriz hat matrix en inglés y recibe este nombre porque precisamente el efecto de multiplicar esta matriz por y consiste en ponerle un sombrero a y. Es decir, si tomamos esta matriz a la que nosotros vamos a llamar h y la multiplicamos por y, resulta que obtenemos y con circunflejo. Vamos a ponerlo aquí. El vector de las estimaciones de y se consigue multiplicando la matriz h por el vector de los valores reales de y. Y esta matriz h es precisamente esta que aparece aquí. Bueno, pues en este vídeo vamos a estudiar, vamos a estudiar las propiedades, algunas de las propiedades de esta matriz, esta matriz h. Vamos a dejarla aquí para que la veamos. La primera propiedad es que la matriz h es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada, no tenemos más que escribir aquí la matriz x por x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta y recordando que la dimensión de la matriz x es n k más 1, esta es k más 1, k más 1. Y por tanto, x traspuesta será k más 1, n. Vemos que la matriz h, esta que tenemos aquí, tiene dimensión n por n. Es una matriz cuadrada de dimensión n por n, igual al número de individuos que tenemos en nuestro conjunto de datos. La segunda propiedad de la matriz h es que la matriz h es una matriz simétrica. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues sencillamente calculando su traspuesta. Vamos a hacer la traspuesta de h y vamos a ver que la traspuesta de h coincide con h. ¿Cuál será la traspuesta de h? Bueno, pues no tenemos más que escribir aquí. h e ir trasponiéndola. Tenemos un producto de traspuestas, perdón, la traspuesta de un producto. La traspuesta de un producto es el producto de traspuestas empezando por la derecha. Con lo cual tenemos x traspuesta traspuesta que es x por la traspuesta de esta inversa de aquí. x traspuesta por x a la menos 1 y todo ello traspuesto y finalmente por x traspuesta. Bien, ahora tenemos que aplicar una propiedad de las matrices que dice lo siguiente. Si tenemos una matriz A que tiene inversa es lo mismo primero invertir y luego trasponerla que primero trasponerla y luego invertirla. Esta propiedad de las matrices la podemos aplicar en este caso y entonces tenemos que esto es igual a x y ahora tenemos aquí primero invertir y luego trasponer. Vamos a alterar el orden de las dos operaciones y nos quedará. Primero vamos a trasponer y luego vamos a invertir. Hemos cambiado el orden de estas dos operaciones. Entonces continuando por aquí tenemos x por la operación x traspuesta y x traspuesta. Esta nos quedaría x traspuesta por x a la menos 1 y por x traspuesta y observamos que efectivamente esto coincide con h y por tanto como la traspuesta de h es igual a h concluimos que la matriz h es una matriz simétrica. Bien, la tercera propiedad de la matriz h es su idempotencia. Es una matriz idempotente. Esto significa que cuando la elevamos a una potencia se queda igual. Basta con comprobar que elevándola al cuadrado se queda igual y luego por inducción podríamos probar que eso ocurre para cualquier potencia. Vamos a ver que h al cuadrado coincide con h. Bien, pues escribimos primero h. Este es h. Ahora volvemos a escribir h. Y si nos fijamos vemos que aquí tenemos por ejemplo una matriz multiplicada por su inversa. Esto es la matriz identidad y en consecuencia como está multiplicando no tiene efecto y esto nos queda x por x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta. Es decir, es decir, h. Así que es una matriz cuadrada, simétrica e idempotente. Vamos a ver la siguiente propiedad. La cuarta propiedad de esta matriz es que es una matriz semidefinida positiva. Eso significa que dado cualquier vector u el resultado de hacer u traspuesta por h por u para cualquier vector u es mayor o igual que 0. Bueno, pues esto es así porque primero, por el hecho de que h es idempotente, podemos escribir... Claro, porque este h lo puedo sustituir, como hemos visto aquí, por h por h. Segundo, por el hecho de ser simétrica, podemos escribir... Claro, porque h traspuesta es igual a h, con lo cual puedo sustituir este h de aquí por este h traspuesta. Y entonces esto lo podemos escribir así, h u traspuesta por h u, porque la traspuesta de h por u sería u traspuesta por h traspuesta. Y como ya hemos visto en algún otro vídeo anterior, esto es el cuadrado del módulo del vector h u. Y esto necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0, sea cual sea u. De hecho, toda matriz que sea simétrica e idempotente es semidefinida positiva, porque aquí lo único que hemos utilizado son esas dos propiedades. Hemos puesto esta igualdad porque h es idempotente, esta igualdad es posible porque h es simétrica y, por tanto, la simetría y la idempotencia implican que la matriz tiene que ser necesariamente semidefinida positiva. Bien, vamos un poquito más abajo para ver la quinta propiedad, que se refiere a la traza. Ahora, la quinta propiedad se refiere a la traza, la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal, la traza es la matriz h, y vamos a ver cómo podemos calcular esa traza. Para empezar, tenemos que apoyarnos en un teorema que dice que si tenemos una matriz A, que es de dimensión MN, y una matriz B de dimensión NM, evidentemente podemos obtener el producto A por B, que será M por M, podemos obtener el producto B por A, que será N por N, y en general estas dos matrices A por B y B por A serán diferentes. Sin embargo, es muy fácil comprobar que la traza de una es igual a la traza de la otra. Bien, pues apoyándonos en este teorema, vamos a escribir aquí la traza de h tiene que ser x por x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta, y vamos a identificar aquí dos matrices, por una parte esta matriz de aquí, que será de dimensión x es NK más 1, y esta es K más 1 por K más 1, luego esta es NK más 1, y por otra parte esta de aquí, que será de dimensión K más 1, N. Bien, entonces vemos que en efecto estas dos matrices cumplen las condiciones de este teorema, porque esta primera matriz tiene N filas K más 1 columnas, la segunda tiene K más 1 filas y N columnas, con lo cual se pueden obtener los productos de esta por esta, y también la de esta de aquí por esta de aquí, con lo cual podremos decir que la traza de esa matriz tiene que ser igual a la traza de x traspuesta, ahora copiamos esta primero y luego copiamos esta primera parte, x por x traspuesta por x a la menos 1. Y entonces vemos que tenemos una matriz multiplicada por su inversa, es decir, esto es la matriz identidad, y en concreto es la matriz identidad, como esta matriz de aquí es de dimensión K más 1 por K más 1, y esta también es la identidad de tamaño K más 1, y naturalmente la traza de la identidad de tamaño K más 1 es K más 1. Bueno, y para finalizar, la sexta propiedad de la matriz H, la sexta propiedad, que esta no la vamos a demostrar, la sexta propiedad es que el rango de esta matriz H, es decir, el número de columnas linealmente independientes que tiene esa matriz H también es K más 1. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver otra matriz relacionada con esta, y vamos a estudiar sus propiedades a partir de las propiedades de esta matriz H.